Sucedió hoy, hace unas horas. La joven relacionista pública ha estado en boca de los internautas por cuenta de un trino que afirmó que hizo una transición de sexo, ayudada y respaldada por Gerard Piqué. Mucho se ha dicho en redes sociales sobre el supuesto cambio de sexo que habría tenido Clara Chía, y respaldada por Gerard Piqué, quien presuntamente le había extendido su apoyo en su deseo de convertirse en una mujer. Las redes sociales vivieron toda una revolución, cuando una cuenta de Twitter afirmó que quien habría expuesto a la joven relacionista pública había sido uno de los hijos de Shakira, a través de una transmisión en vivo. Y es que este presunto hecho que rondaba a la nueva pareja del escampeón del mundo con la selección española en 2010, sirvió para que los haters difundieran información falsa respecto a ese pasado de Clara Chía. Sin embargo, una cuenta que se especializa en seguirles los pasos a estas dos celebridades se habría puesto en la tarea de desmentir la foto con la que se habría dicho que la novia de Piqué fue un hombre. El chisme creció a tal punto que medios españoles comenzaron a cuestionar la manera en la que los seguidores que la artista barranquillera utilizaban la intimidad de la joven catalana para desprestigiar su nombre. Esto fue tomado por otros internautas como un acto transfóbico debido a la gravedad de las acusaciones. A través de la cuenta de Twitter, CLA Girlfans se difundieron varias capturas de pantalla en la que revelaron el origen de la fotografía, en la que se veía a un Gerard Piqué mucho más joven abrazando a uno de sus amigos de infancia. El objetivo de esta publicación fue derrumbar una vez más las mentiras que rondan a la catalana por cuenta de quienes no comparten la forma en que surgió su relación con el ex defensa central. La verdad sobre de dónde es la imagen del niño que emplearon para crear las fake news de Clara Chía se lee en la publicación de la cuenta fans de Clara Chía y Gerard Piqué. Por otra parte, en la imagen se muestra que esta pertenece a un banco de fotografías que son utilizadas por marcas para hacer flyers desde el 2017 y en productos de marketing. Adicionalmente, en esta misma publicación señaló que la fotografía se tomó en un encuentro en 2011 en el que estuvieron Piqué y Shakira, según referenció el medio La Vanguardia para ese momento. Este post afirmó que el hombre con quien el exfutbolista español se abraza es uno de sus amigos que responde al nombre de Joan Mas. Carolina Cruz reaccionó a la polémica de Clara Chía que indican es una mujer trans. Ante estos rumores, Carolina Cruz reaccionó a esta nueva polémica. La Vallecaucana lo hizo en medio de la transmisión del programa Día a Día del Canal Caracol, donde expresó que siente temor de entrar a las redes sociales para ver cuáles son las tendencias del momento y que hay que tener cuidado con la información que allí se consigue y que los medios, infortunadamente, replican. Dicen que Clara Chía era un hombre, que su nombre era Esteban Martí, según los medios y la prensa española. Ustedes saben que con el tema de los paparazzi es bien complicado, fue el argumento que agregó la presentadora de Caracol. Y es que estas palabras expresadas por les reina y modelo, no fue lo único que causó preocupación en ella, pues afirmó que el chisme es más fuerte en medios internacionales y que hay algunos que han tomado fragmentos de la canción que estrenó Shakira en contra de su expareja y la joven relacionista pública, para afirmar que ella conocía a la perfección todo lo que estaba ocurriendo. Ahora quiero saber tu opinión. Recuerda suscribirte a este canal para mantenerte informado de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la siguiente noticia.